Bueno, segunda vuelta de una elección que no habíamos pensado ir a votar tampoco. Y bueno, yo a mí la verdad todos los partidos no me gustan mucho, pero bueno, yo no quiero la extrema derecha al poder, así que eso. Pero bueno, aquí tenemos la suerte de los franceses del extranjero que no ha pasado la extrema derecha en el segundo torno. Bueno, es muy diferente que en España. Es como si Francia fuera dividida en 500 partes y aquí somos en la parte de los franceses del extranjero, que hay España, Portugal, Monaco y Andorra, y nosotros votamos para personas, cada persona es de un partido. Primera votación, los que tienen más de 12% pasan al segundo y si tienen la mayoría pues pasan y así estamos. Entonces no es una mayoría proporcional como en España. Conocemos el liceo francés de Valencia y vale, como en Francia, pero hay menos gente. Sí, hay menos gente y también hoy no tenemos cosas difíciles, hay solo dos a elegir, o el centro o la izquierda en Francia. Es que el domingo pasado votamos por, había yo creo que unas 12 listas y se han eliminado un tercio de las, no, más de un tercio de los votos. Existe lo que llaman desistirse, es decir, que quedan solo los dos primeros con más votos.